¡Vamos, Marika! ¡Vamos! Uno, dos, tres. Piena, papel o tijera. ¡Vamos! Marika, dame las gafas. Dame las gafas. Esto se está poniendo muy heavy, chicos. Estamos peleando mucho. Esto ha terminado. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Estamos súper emocionados. Porque hoy vamos a hacer la pool party. Ya tenemos algo. No, 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 mira qué está ahí. Pero tenemos a muchos invitados en la casa Eclipse. Y vamos a hacer el pool party. Vamos a hacer juegos en el agua. Vamos a hacer equipos. Esto se va a poner muy intenso porque el premio, amor, está muy... Definimos el valor del premio. Ahora se lo vamos a decir más adelante. Primero vamos a armar los equipos. Vamos a presentar a quienes están hoy, quién van a participar. Así que acompáñennos a esta nueva aventura. Yo soy Augusto Jiménez y sé que el equipo que me toque vamos a ganar. ¿Por qué tal, Julio? ¡Vete! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Nicki. Yo soy la mamá y estoy cuidando a todos, pero estoy jugando. Bueno, yo soy Gucci Goose, el manager. Y estamos cortos de personal. Eso me metieron en la piscina. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ya cierro la campaña. ¡Hola! Yo soy Mario Paulina y me están obligando a meterme en la piscina. Me lo dio el pelo ayer. Soy Andrés y este cabello rosado se va a mojar hoy. Toca. Hola, soy Mariana. Me dijeron que iba a maquillar y terminé aquí en la piscina. Ya hice la presentación. Soy Nova. Estoy con el hermano de Gucci Goose right here. Y nada, vamos a ganar. Seguro. Hola, soy Laura. Me invitaron a un asado y terminé pidiendo para el sound vestido de baño. Ok, llegó la hora de la elección de los equipos. Como ven, tengo una pelota de basquet y ahí tengo un sexto. Entonces, nos vamos a parar de acá. Un chico, una chica, una chica y vamos a tirar. El que en sexto ya está listo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! Ok, entonces, el que emboca se va para un lado. Icky, yo emboqué. Viene Icky, emboca, se va al equipo número 2. Y así va uno y uno. Y el que no lo haga se tiene que ir para atrás otra vez a intentar hacer la campaña. Así que, amigos, eso fue todo. Vamos a empezar a hacer lo mismo. Bueno chicos, este es el equipo 1 y aquí uno ahí, el equipo 2. Vamos a comenzar. A ver, comencemos. Divertiro. Ya, nos metemos por acá. ¡Vale, amor! Yo siento que entreno en el tiempo. ¡Amor! Siguiente, siguiente. Vale chicos, esto fue para ustedes. ¡Yay, whatever! ¡Vamos con chingos! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va! Pablo estaría decepcionado, marica. Pablo estaría decepcionado. ¡Ah, me da vergüenza! Aquí jugamos fútbol, tenis, fútbol. ¡Oh, no! ¡Vale, no! La meta es esto, no soy yo, por favor. ¡No, amigo! Ok, ok, espera. ¡Ay, no puede ser! ¡Sí, chingos! Concéntrate, dale. ¡Ah, pero este paso fue como largo! Cerramos la campaña. Dale, guachón. ¡BOLA! ¡Segundo equipo, segundo equipo! Uno, dos, tres. ¡Ah, llegaba a la media! ¡Ah, me mandaron a Laura! Yo me dije que debía de ser feliz. Sí. Yo toda atletica. Luego, Paisos al lado. Conmigo, perraco. ¡Bien! Vamos, lo prometo, prometo. Dale, ¿eh? ¡BOLA! ¡BOLA, BOLA! ¡BOLA! 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 Bueno, chicos, ya definimos los nombres. Así que mi equipo se llama Los Tiburoncines. Y bueno amigos, el equipo que va a ganar en todo este campeonato se llama los Power Rangers. Ok amigos, después de media hora de discusión tenemos al acuerdo que van a ser los primeros dos que pasen por el tiburón. Estamos en mucha desventaja, voy a decir. No pasa nada acá, no le vamos a mandar feste. ¡Estamos listos! Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Ya agarravo! ¡Ya! ¡Mira! ¡Yo subí ahí! No, no, vale. ¡Mira! ¡Mucha fuerza, Ignacio! ¡No esfuerzo, oyó! ¡Muro Jim! ¡Muro Cateronio! ¡Muro Cateronio! ¡Muro Cateronio! ¡Esto no era igualdad de condiciones! Bueno, chicos, ahora viene el segundo juego. Así que en esto vamos a necesitar a Alex Tuerk, que está atrás de cámaras. Él va a ir ahorita al cuarto secreto y va a poner una X en un patito. O sea, hay muchos, muchos patitos. Y solo uno va a tener una X. Y el equipo lo vamos a tener que buscar. Vamos a tirar al agua y tenemos que encontrar. Entre todos vamos a agarrar los patitos y hay que agarrar el que tenga la X. Y ese va a ganar, súper simple y fácil. Ok, chicos, mientras todos ellos están en la piscina, aquí tenemos diferentes como animalitos que vamos a tirar a la piscina. Y en uno de estos vamos a poner una X y el que lo encuentre primero va a ser el equipo ganador. Así que, ¿cuál hacemos? Vamos a ponerlo en... Oye, en este. ¿Vos lo otro? Sí. Bien. ¿Sabes qué? Tiene una X a la vaca y todo lo demás un círculo. ¿Un círculo, un triángulo, un rectángulo? Bueno, bueno, bueno. Este... Abajo. Abajo. Este es el ejido. Acá está. Este es el que los tenemos que encontrar. Y lo vamos a confundir y en todo lo demás vamos a hacer diferentes símbolos. No. 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 Niños. Estos están todos rellenos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Llega de salvo! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Sí, no! ¡No! 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 ¡Vamos! Vean! ¡Eso ni siquiera lo tiene! ¡ Mex? Aquí ya hay chicos que me entienden. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré! ¡Loşam! Fue muy dificil, lo encontré en el escondidito. Todo lo que encontré. Este no, este no. Ganamos, ganamos, ganamos. No me trapa, no me trapa. Ya no se pongan a llorar, no se pongan a llorar. Bien amigo, bien, bien, bien. Brody, fue muy dificil. Osea, agarre dos a ti y ganar. Editor, pon el replay en la parte anterior. Ok, los puntuaciones van uno a uno. Y ahora vamos a hacer la lucha en los inflables. Vamos a hacer un chico, una chica, un chico, una chica. Y vamos a pelear para... Para ver quien gane. Así que vamos a elegir los inflables ahora. Así. El equipo se va a poner de un lado y el otro. Entonces yo voy a ir así y tengo que agarrar el bicho. A voltearlo. Ya, vení perra, eh. Así está fácil. Vamos a agarrar de las manos para que sea más difícil. O no fácil. Y nos damos un beso. Y después va ahí vos, ¿no? Contra el hermano. Contra el hermano. Contra el hermano, ¿verdad? Vaya. ¿Listos? 3, 2, 1. Va. No. Vaya que me toca. Vayaight. La ganada. ¡Ya! Vaya ghenton. Vaya. Vaya wide. ¡Pero poca fuerza! No, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Esto se está poniendo muy heavy, chicos. Estamos peleando. Yo quiero ganar, ¿entiendes? Esto ha terminado. Yo igual... Bueno, chicos, ahora llegó el momento de jugar poligol. El que da les tiene que hacer seis puntos, ¿ok? ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡Piedra, apelo, tijera! ¿Cómo que tijera? ¡Una, dos, tres! ¡Piedra, apelo, tijera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pásale! ¡Está bien! ¡No! ¡Qué pedazo de su vida! ¡Lo jodieron! ¡Eso, está mejor! ¡Ah, eso! ¡No! ¡No me buscaba! ¡Bien, la boca! ¡Exactente, muchachos! ¡Punto! ¡No, no, no! ¡Punto! ¡Punto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mato, tranquilo! ¡Atento, eh! ¡Arriba! ¡Córense! ¡Punto! 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 ¡Dos, dos, dos! ¡Vale, Panasato! ¡Ley! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Estamos! ¡Tremendo un saque! ¡Tremendo un saque! ¡Sí, ya lo hice! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Saque, saque, saque! ¡N type! ¡No! ¡No, ven! ¡No! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!! Estamos peleando mucho. La verdad es que la tocó malo. Yo creo que Carlos que te han ido de juego. Mi amigo que está perdiendo el chico. Ganamos, ganamos. ¡Ganamos! ¡Ganamos, bachos! ¡Dos, dos Power Rangers! ¡Queda un juego! Vamos 2 a 2 y queda un solo juego. ¿Está aquí con Tenebizel? El juego de ahora y final, porque vamos 2 a 2 es el último. Vamos a poner un anteojo bajo el agua. Vamos a poner monedas bajo el agua. Si 5 monedas, van a ser 2 de cada equipo. Las tienen que encontrar. Yo me voy a ahogar. Ya te ahogaste. Bueno chicos, vamos 2 a 2. Este va a ser el juego final. Va a determinar quién va a ganar este juego. Y el último juego va a ser este. De moneditas. Son 11 monedas, así que hay que buscarlas. Y el que encuentre más... Las va a tirar en toda la piscina y hay que encontrarlas solo con antiparras. Cuando salimos arriba es solo a respirar y volvemos y buscamos por ahí. Aquí le doy las monedas. ¡Tiburacín! No miren, no miren. Está como traspaseada. Vamos. ¿Está listo? 3, 2, 1. Ahora. ¡A la voz! 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 No, no la han tirado. ¿No? ¿Sí? ¡Púralo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No la entrenos. No la han tirado. No, no la han tirado. Ehh, la voy a tirar, ¿eh? ¡Vamos, entonces! ¡Ey! No la tiró, no la tiró. Todo lejos. ¡Más! 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 ¡Ya caí! ¡Ya me cante! ¡Más! 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 ¡Dame! ¡Cambio de equipo! ¡Dame! ¡No! ¡Ganamos! ¿Cuántas son las monedas? ¡Seis! ¡Once! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ganamos! ¡Una! ¡Dos! 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 Bueno, chicos. Hemos llegado al final de este video. Queremos agradecer a nuestros amigos. ¡Hola! ¡Nos Rangers! ¡Nos Rangers! Si quieren parte 2, parte 3, parte 4, denle like, comenten por acá. Y suscríbanse a nuestro canal Niki Avis, los amamos muchísimo. Sí, sí. Y tenemos mucha hambre. ¿Vamos a secar? Sí, ya, no sé si nada, amigos. ¡Chao! ¡Nos Rangers! ¡Nos Rangers! ¡Nos Rangers! ¡Nos Rangers!